yo falto pero que ah no la que está en inglés es esta y yo le voy a ver el código yo lo que hago es copiar esto copiar porque eso ya está bien aquí en crear fuente yo le pongo voy a copiar estas dos cosas aquí le digo guardar y el automáticamente la crean en yopal si ves ya está tu página de yopal si ves con toda la información de todo acerca de yopal pues lo que queremos es como empezar a personalizar la entonces bueno aquí lo del área nos toca revisar ahorita porque esto está saliendo mal pero aquí ciudades en si es que nos sale entonces vamos a ver la de bogotá y en ciudades en aquí si ves ciudades y municipios generados a partir de la plantilla colombia pues eso es lo que nos toca meter entonces no entonces vamos a meter una plantillita bueno donde estoy lo pequeñito yo me enredo estoy editando no yo no estoy editando con razón aquí la vamos a dar en esto porque no me cargó doris no me cargó allá aquí en las propiedades de la etiqueta de la de la página vamos a ver las de bogotá ciudades en colombia ya si ves es ciudad ciudades en colombia y él automáticamente ya te va a meter eso en una en una serie de cosas que ya te van a encontrar más fácil tu página idiomas plantillas utilizadas ok aplicar campo y acá si ves ya te aparece en ciudades en colombia listo pues hasta el momento hemos trabajado solo solo templates pero ya asociamos tu página acá en ciudades en colombia si ves esta es la lista de ciudades y ya te aparece yopal eso es lo que quería y ahora podemos decir ya vamos a editar algo propio tuyo entonces tú aquí le metes espérame que esto no carga de una ya lo que pasó pero porque no me deja listo aquí tú la vas a editar y por ejemplo puedes decir en la universidad lo que tú estás haciendo como en la universidad ¿cuál es tu universidad? unitrópico unitrópico en la universidad unitrópico se está trabajando con los datos de de open street map y puedes ponerlo y ya y así por ejemplo te doy un ejemplo te voy a escribir un ejemplo y tú verás si lo profundizas más entonces trabajos realizados en la en la y pues universidad unitrópico si unitrópico tiene tilde ah yo no tengo tilde acá no tengo tilde aquí la universidad de trópicos en la asignatura en las asignaturas de qué sistemas de información geográfica el sistema en las asignaturas de sistemas de informa se tocó arreglar después las tildes sí tranquilo geográfica se se utilizan los datos de open street map y se y como que les decimos a los estudiantes que aporten sí y se ha invitado a los estudiantes a que aporten datos al mapa bueno y ahí empezamos a meterle links pues seleccionamos unitrópico no sé si has manejado antes wikis no bueno entonces esto es fácil como te digo ahí es lo que yo estoy haciendo pero que me estoy medio perdiendo unitrópico acá entonces unitrópico copiamos el link lo pegamos acá y ya te quedo tan 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 universidad de tráfico te voy a poner a ti la tú eres ingeniera sí la ingeniera doris ¿tú eres qué? ruiz doy carmiña ruiz ruiz está liderando está está coordinando esto y ahí podemos poner el link a tu página control k y tú debes ser ¿cómo es tu usuario en el wiki? dc ruiz también dc ruiz ah pero tu usuario no existe un segundo entonces vamos a hacer otra cosa pues voy a guardar esto ajá y te voy a invitar a que le hagas clic aquí arriba en tu nombre aquí arriba sale tu nombre ¿cierto? sí le das clic ahí en tu nombre y te va a decir que esa página no existe ok y pues la creas de la misma forma pero esto si no necesitas plantillas y escribes como no sé lo que quieras escribir si es que yo escribí todo lo que yo hago pero pues uno puede escribir cualquier cosa como mapera va aportando al mapa desde 2020 algo así lo que quieras ajá eso ahí como dice usted para que fuera título introducción yo listo entonces cuando yo le doy aquí uno le da en esta barrita tiene opciones de de estilos títulos subtítulos aquí en este listo y puedes darle por ejemplo crear un link si no si quieres después puedo modificar eso es lo bueno de esto tú lo puedes siempre estar modificando agregando todo y es lo que yo quiero que Rafa también haga para Cúcuta no me presione no me presione porque Cúcuta creo que tampoco tiene páginas si me estoy mal no no tiene lo que pasa es que yo digo bueno voy a hacerlo al week pero entonces te pones a hacer algo de viaje o cualquier cosa y te metes como cuatro horas y se lo veo para otro día si eso si es verdad eso tienes toda la razón pero ya sabes es fácil o sea crearlo inicialmente yo creo que es como para venga quien está trabajando en Cúcuta quien está trabajando bueno ya ahí le creé DC Ruiz R listo veamos DC Ruiz R de hecho hace esta semana que pasó creo que creo que fue esta semana había colocado porque hicieron una conferencia no me acuerdo si fue yo sobre la creación de comunidad de Latam de Open Streaming y la había estaba hablando con 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 no 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 pudiste estamos hablando con Doris eso Rafa que si alguno había podido ir no se nos pasó claro bueno Doris entonces volvamos a tu ciudad te lo voy a te lo voy a poner a ti entonces ah yo no crees tú yo le di deshacer créate aquí algo que digue como trabajos realizados y le pones lo que dijimos listo Doris listo yo voy a jugar un segundito aquí con la página pero de que de de inglés de 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 porque es que no me parece mucho zoom Doris creo que encontré una aplicación que hace lo que inicialmente cuando comenzaste la cuestión de las notas que recuerdo que mencionas el problema que tú agregas a la nota pero que no se te refleja en el mapa porque obviamente es otra capa estoy haciendo pruebas con la aplicación que se llama organic maps de la gente de maps organic maps eso las puedo mostrar ahorita dentro de un rato donde si hice la prueba y cuando agregas te creas un nodo en el mapa directamente o sea no es una nota sino te creas el nodo muy bueno Rafael Rafael lee mucho si Rafa Aria y Subárea área área Colombia área voy a poner Colombia y Subárea Casanare ahora si yo paliza si tal 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 listo voy a editar y está como cargando entonces la página que yo creé fue la de inglés que bonita tú creaste la de inglés pero no importa igual es en inglés pero les voy a hablar en español no 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 espérame ah tú cuál estás editando la que tiene no si estamos confundidos Doris si estamos los dos enredados la que diga ese dos puntos de la español cuál estás editando no la que acabamos de escribir o sea la que no tiene es no pero ya no voy a ya la cerré no hice ningún cambio listo modifica la que tiene es listo esta es la importante para ti que es la de español listo lo que se ahí quedó lo que todavía se ha escrito sí, 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 es que yo me equivoqué lo que está en español, en la de español sí está en la de inglés obviamente no hay nada bueno, ¿qué puedo estar escribiendo? lo que tú quieras o sea, ya precisamente yo quería que crearas esta página como para invitar a la gente a a mapear a saber lo que están mapeando digamos que lo bueno de esta página, digamos ya de por sí se crea links a todo se crea links a oye, si me estás viendo la pantalla sí por ejemplo las notas, la calidad todas estas páginas ya automáticamente te las va a crear y por ejemplo si hay cosas particulares de Yopal que toque mapear de cierta forma no sé las rutas de transporte cualidades propias de Yopal que de pronto en otra ciudad no hay ya de por sí que tú estés mapeando con la universidad para mí me parece que eso es único y por eso sí lo quise poner que hay una profesora de una universidad que con sus estudiantes está mapeando ya eso es único de Colombia eso es único de Yopal y eso hay que darle esa importancia en Yopal como que la gente oiga, porque hay tantos muchachos por ejemplo ese que le dijo a tu estudiante algo de los árboles sí pues tú puedes poner mis estudiantes están mapeando árboles en Yopal y así alguien busca la ciudad de Yopal dice ah, es que es Doris la que está coordinando eso 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 y ponlo por ejemplo también mis estudiantes del 2021 guion 2 o segundo semestre fueron tales ya los del siguiente semestre fueron otros y y eso o sea, aquí no hay reglas dentro de tu ciudad dentro de tu espacio no hay reglas super y es bueno darle como esa importancia de qué es qué es lo que está pasando mira y ahí ya automáticamente como te dije los links te los manda y ya si ves aquí empiezan los de calidad cómo está Yopal cómo están estos otros él automáticamente ya generó todos estos links para trabajar en Yopal no sé qué sea ok clic pues bueno eso es para uno trabajar digamos como oiga qué puedo hacer en Yopal mire aquí toca arreglar todas estas cosas que ahí nos van saliendo de de esto bueno entonces ya hagamos la última cosa aquí dice usuarios en Yopal está vacío cierto Doris usuarios en Yopal quiero que aparezca tu nombre aquí tu usuario entonces cómo hago eso nos vamos a ir al usuario tuyo déjame irme yo a mi usuario le das a tu usuario el DC Ruiz y y en tu etiqueta yo nunca lo sé cómo es eso espérame dónde está users in Colombia users in Bogotá es que yo estoy en esas dos en esas dos categorías pero no sé cómo yo lo hago acá ah ya sí entonces vas a abrir tu página la de tu usuario y le vas a dar aquí en categorías si me viste en este menú de las tres líneas lo llaman el menú hamburguesa las tres líneas y le das categorías y aquí vas a escribirle usuarios en users in Colombia users in Bogotá y en Yopal pero ahí debo activar el editor ¿sí? editar ah sí editando sí señor qué pena sí le das editar categoría las tres líneas y le escribes users in Colombia y users in Bogotá y eso Rafa también lo tienes que hacer users in Colombia pero es que en Cúcuta no hay nadie estoy solo no por eso para crearlo para empezar para empezar users in Colombia pero no me aparece como opción ¿será que es que y el otro? no users in users in puede que te diga categoría nueva sí no importa users in Yopal no existe le dices categoría nueva listo me aparece en rojo esa categoría nueva user in Yopal listo y ahí me imagino que te aparece aplicar cambios sí listo los aplicas y le das guardar me dices cuando guardes listo y ahora te salió ahorita la vemos y entonces aquí le vas a dar clic en este rojo user sin Yopal y le das guardar ah pero hay que ha seguido en el enlace hasta el 10 un segundo un segundo que tiene la de users en Bogotá o sea editar ah ok y cuando edites esta la nueva que te va a aparecer las categorías sí y ahí y ahí y ahí en esa categoría le escribes users in Colombia listo y ya entonces vamos a ver la parte de la pantalla página de Doris, de C. Ruiz, nos va a salir. ¿Ya la guardaste? Ya está guardando. No, no me salió. Ah, ya, listo, ya. User sin Yopal y listo, si ves cómo te aparece, usuarios en... En Yopal. En Yopal te aparece tu usuario. Y usuarios en Colombia también. Tú estás como contribuidora en Colombia. Listo, gracias. ¿Y ahí no importa que yo aparezca con D mayúscula? No, eso no importa. Yo tampoco... A mí me gusta tener la mayúscula al final. Tampoco aparece. No importa. Pero lo chévere... Lo chévere es que ya... Tú, pues, estás asociada como ya Yopal, listo. Tú eres la principal de Yopal en Colombia. Gracias. Y ahí empiezas como a trabajo realizado, a meterle cosas de eso. Sí. Y puedes basarte los de otras ciudades. Mira ciudades del mundo. Ah, y eso me gustó que lo tengan y... O cualquier cosa. Sí. Yo lo que voy a hacer es aumentarle el Zoom a tu página. Y, ah, y otra cosa. Mira, que si bien el centro de la ciudad dijimos que era arriba... Sí. Aquí arriba se ve como el resto de ciudad abajo. Y esto no es Yopal, la parte de arriba. Ajá. No, se expandió hacia el sur. Sí. Pues, digamos que ponerle las coordenadas con respecto a este punto central a veces es como mejor. Pero listo. Es de lo que quería. Entonces, vamos con Rafa, que nos dijo que ya la creó. No, creé la página de mi usuario, nada más. No, de Cúcuta. Sí, sí. ¿Cuál es la tuya? Es la de... ¿Cómo es? R History. Sí. Pero en español, ¿será? Aparece en español directamente. Ah, no, 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 no. User. ¿Cómo es? Se me fue el nombre. No. Ah. Users. Users, sí. User. User. R. Is. To Is. Mapero. Eso. Mapero alegre. Puso cara de alegre. Bien, bien, bien. Y, pues, ahorita, pon lo que tú eres de Colombia. ¿Ya viste? Para ir como aumentando esa lista de gente que contribuye en Colombia. No, voy a revisar el video desde el principio que ustedes están hablando, lo del wiki completo, pues, para crear la página de... Ya me van a obligar a crear la página de Cúcuta, así como Jopal, y, bueno, rellenarlo, pues. Sí, claro, 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 claro. Eh, digamos que Doris también como conoce tantas cosas de... No de Open Entry Map, sino del IGAC y todo eso también las puedes meter ahí. Igual, todo se puede modificar. Yo puedo modificar las páginas de ustedes, ustedes pueden modificar las mías. Y ahí vamos aprendiendo, pero lo importante era cómo empezar. Gracias, Andrés. ¿Y tenemos a alguien invitado, Sebastián Castro, o ya había estado con Sebastián? Hola, Sebastián, ¿nos estás escuchando? Pero está por oyente, no está, no tiene micrófono. Ah, vale. Ahí hay un public chat, alguien. Es mi primera vez. Ah, bienvenido. Hola, desde... Bueno, si puedes activar el micrófono, sería más interesante. O, pues, escríbenos ahí por el chat, si no puedes. Eh... Desde Medellín. A lo que... Ay, no me salió. Ah, desde Medellín. Ah, qué bueno. Uy, la primera persona de Medellín que nos acompaña. Sí. Y ya hace rato trabajas en Open Entry Map, ¿estás apoyando? O también estás comenzando en Open Entry Map. Porque para hablar de... Cuando ingresa, puedes activar el micrófono. No, antes de ingresar. Eh, sí. Te tocaría salirte y volver a entrar. Y darle el micrófono. Sí, sí puedes, obviamente. Rafa. Y tú me dirás entonces... Que nos querías hablar. Y Grigori lo veo que también está conectado. Bueno, si quieres les muestro lo de... Lo del río, sí. Lo del río. Y la aplicación... Quiero hacer una prueba aquí, ya que estamos... Déjame... De una, dale. Está compartiendo Rafa, ¿cierto? Tu pantalla. Sí, me tengo que pasar a... Pero la diferencia de computador. Cambio de computador y... Se presenta muy bien. Sí, mejoró bastante. Yo lo estoy escuchando bien y puedo compartir sin problema. Ah, bueno, entonces Sebastián, darle la bienvenida a Sebastián al grupo. Dice que es estudiante. ¿De qué programa, Sebastián? Mientras que Rafael nos va compartiendo pantalla. ¿Eiza cuándo se vea? Listo, Rafa, te vemos. Vamos a mostrarle aquí primero... Lo de la aplicación del teléfono que te comenté ahorita. Darí. Esta, Organic Map. ¿Sí me ven la pantalla ahí con el...? Sí, muy bien. Sí, sí te vemos tú. No sé por qué se volvió esto. ¿Eres desarrollador de aplicaciones, Rafa? No, no. Yo soy más el área de servidores. Ok, de administración de servidores. Sí, sí. Pero a veces hay que meterle al desarrollo, pero eso no es totalmente mi fuerte. Yo soy interesante. La aplicación está Organic Maps, que te muestra las edificaciones en 3D. Y lo que te quería mostrar es que puedo añadir un lugar en el mapa. Si yo lo escribo acá, me coloca una X, ¿verdad? Vamos a poner aquí un ejemplo, aquí en Clínica San José. Decimos Hecho. Y de una vez, me dice, agencia de viaje, o sea, supongamos que hay, que sí, una agencia de viaje. Pues lo que más o menos lo de la aplicación esta de OSM, la que tú estás haciendo, Andrés, que puedes colocarle varios datos, ¿eh? Ahora, apertura, si tengo el correo electrónico, Instagram, Twitter. Ok, ah, bueno, chévere. Y entonces, uno agrega el lugar acá, no sé, prueba, después podemos borrar esa, esa. O sea, y me crea aquí, ¿ves? De una vez, automáticamente, en el mapa. O sea, después la borro. Y esto, Doris, sí es diferente a lo que se hace con Street Complete de las notas, que es otra capa. Este sí es un nodo directamente en el mapa. O sea... Interesante. Y queda con las etiquetas de OpenStreet, queda con las etiquetas de... Sí, señora. Queda como con la etiqueta de Organic Maps. O sea, si yo lo subo, automáticamente él me coloca un comentario como... Y entonces uno puede como que ir haciendo los negocios, pues, puedes ir negocio por negocio. Y le vas preguntando, mira, ¿cuál es tu red social? ¿La qué hora abre? No sé qué. Y lo vas agregando en el mapa. Y eso sí, automáticamente se agrega la capa de los mapas. La aplicación que le quería mostrar. Y esta sí es la parte del Josh. Sí. Ok, yo vengo alineando. Alineando los ríos poco a poco. Eso es una locura. No sé qué pasa. Ahora que en este río, esta parte del río particular, me muestra un error. Porque existió un multipolígono. O sea, te explico. Anteriormente, esta... Digamos, este es una siembra, pues. Siembra Horchard. ¿Verdad? Esto no existía. Esta línea es la creyó. Desde acá. Esto está apartado. Digamos, este nuevo acá. Y el río formaba parte de la siembra. No, ya te entiendo. Estaba con... El camino estaba compartido. Horrible. Está compartido como... Bueno, sí. Como lo que yo te comenté. La... De la... Del boundary. Del boundary con el río. Exacto. Está unido los dos. Igual a esta parte. Están unidos los dos. Entonces yo dije, bueno. Es correcto eso. No sé. No sé si es un límite del río. Pero después pienso. Ajá. Caemos lo mismo. Si el río modifica su cauce. Pues obviamente la plantación va a ser... Por lo menos si el río se va por acá. Va a tomar un terreno de que... Obviamente sabemos que eso no va a pasar en uno o dos años. Pero puede pasar. O sea, el río no es... No es fijo siempre. Exacto. Entonces... Yo dije, bueno. Voy a... A separar este nodo. A separar este nodo. Y separar el nodo de acá. Porque la persona que lo hizo... El paso lo hizo con... Con inteligencia artificial. Con rapido. Este... Y entonces me queda este conflicto. Es multipolígono. Acá. En la parte del río. Entre esta... Este no. Y este no. Que sí. Ves. Aquí se ve la... Que no sé por qué me muestro el multipolígono hacia arriba. Porque por acá arriba no hay nada sobrado. Espérame un segundo. ¿Dónde están tus relaciones? Ábreme el... El panel de relaciones. Y busquemos esa relación. ¿Qué te está diciendo ahí? Eso se le... Uy, es que es una arbitima. Sí, por eso te digo. Pero ¿cuál es de todas esas? Es la relación que tiene cuatro miembros. ¿Cuál es? Esa, entonces. Esa. ¿Ah, no? Sí. ¿Ah, no? Esta. Sí, entonces editar. Entonces editar. Vamos a ver. Y entonces empiezo a seleccionar los miembros que están a la izquierda. Están a la izquierda. Sí, listo. No, pero no. Uno a uno. Uno a uno. Ese sí es. Ese no es. Ese se borra. Ese es el río. Este river. Este river. Ok, lo va a borrar. Ese... A la izquierda. No, a la izquierda la canecita. Ok. Sí, sí, sí. Listo. Sigue le dando clic en el... Ese sí va. Este sí. Y este no es el río. ¿Cuál será? Dale clic derecho. Será el río del miembro. Y después darle zoom, creo. Zoom tú. Y ese pareciera. Sí, sí, es también. Lo que pasa es que es otra cosa también. Es otra cosa, fíjate. Esto es una relación que no existe. O sea, aquí hay una carretera. ¿Ves? O sea, está formando parte también de... Es como... Hicieron el mismo procedimiento del río. De agregarlo. Usar otro elemento. Exacto. Entonces, güelito, claro. Yo puedo borrar eso y después creo la carretera porque no está completo tampoco. Hicieron algo ahí... Aunque sí. Me parece súper raro. Tiene muchos detalles. Bueno, no sé qué... Fíjate, aquí también está... Esto le falta y... Por acá arriba también. O sea, hay varias cosas como incompletas. No sé, no sé. Sí. Y otra cosa, el error realmente... Te está diciendo que esa área, que es un multipolígono... Pues un multipolígono tiene que ser cerrado. Sí, tiene que ser cerrado. Y si ves ahí... Exacto. No está cerrado. En la parte izquierda, para tú saber si está cerrado, si está cerrado... Ahí dice... Role, refer to... Y hay una lineecita a la derecha. Ah, esta tiene que ser un... Sí, tiene que ser como el circulito ese, para el óvalo, aquí... ¿No? Es uno o en tres baños hacer el circulito. Pero ahí... Así es como así completo. Rojo está incompleto. Pues te toca buscar otros segmentos para cerrarlo. Para cerrarlo. Ok, ok. Entonces, en este caso, yo puedo trazar completo. Sí, no. Aquí, ¿qué hago? ¿Lo es ok, listo? ¿O borro este track también? Este track creo que no va. Y después lo creo aparte. Para que no pertenezca la relación del... Bueno... Sí, lo puedes borrar. Y te quedan los dos nodos de arriba. Los dos segmentos de arriba. Y fíjate que aquí está... Esto no está... O sea, hasta aquí llega... Este es como que el último nodo... De la plantación. Entonces, esto lo tengo que continuar hacia abajo. O sea, porque la plantación es de objetos. Esto no existe. Uy... O sea, esto está así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Agregaron esta parte como plantación unido relación del río. Y unieron solamente este pedazo como una relación de una carretera que no existe tampoco. No sé. Pero... Ah, bueno. Ah, bueno. Lo que hago es este pedazo de plantación y listo. Y se cerró, sí. Quiero mostrarle esta... Esta parte de la... Ahí, dale. Lo que hay aquí... Y lo que puedes hacer es... Ese nodo que está unido entre la carretera... Ese... Lo separa... No, es que no hay nada. Mira. Ah, no. Aquí hay una carretera. Ah, sí hay. Sí. Es mi track. Ah, lo que hago es... Entonces de un punto rojo unero al de abajo y sale. Eso. Así ya. Y ya. Y ya. Y ahora revisemos la relación signos que doy bien. Otra vez. En este caso eran... Estuyeran dos. Ah, pero ya si está abajo, Rafa, está en el validation, creo que le puedes dar clic derecho en el validation. No, no, en el que ya está parece mal, eso es editar. Y así ya la cerró. Está listo. Quería darle al validation a ver si... Me imagino que me debería quitar esto, este warning de aquí, de estos nodos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los warnings? Porque formaban parte como de un... De la relación también, que fue lo que borré. Del río. No, pero me parece que... No, no estaban. Porque tú borraste otra parte. Deja ver los warnings que tienes. A ver, ¿cuál es ese? Esto es otra cosa, Frank Highway. Ah. Y esto... Esto es que resolvimos. Sí. O sea, si yo le doy aquí otra vez validar, me debería... Ah, ya, viste, ya lo quitó. Era eso, ¿viste? Ya está bien, ya está ok. Nada. Resuelto el problema. Resuelto el dilema de... Ahora, una pregunta a Dori. Dori. Yo he estado utilizando Cuyis y cargo la capa para identificar estos ríos. Pero, obviamente... O sea, ¿cómo puedo hacer yo para exportar esa capa y meterla aquí en...? Pero, Rafa, el teoservicio, mano, hágame caso. Ya le paso la URL. Yo tengo una parte de geoservicio acá, pero de Catastro. De Catastro. No, por eso, de drenajes. Justamente ahorita lo estoy usando. Ya se lo paso. Ya le paso la URL. Gracias, Juan. Bueno, listo. Creo que no tengo más nada que... ¿Esto tiene chat? Sí. ¿Cómo? Ahí está, ahí está, Rafa. Agregue esa URL. Ya la voy a... Y está usando... Bueno, esto lo explicó Andrés el otro día. No, es con este. ¿Por qué no me muestra? La W. Ah, sí. Claro, aquí tengo que hacer pisado... Tengo que... Debo pisado control. Pero no sé si hay una manera que yo pueda... Que yo pueda... Como que activar el que... ¿Siempre el control? ¿El control? Porque claro, yo he pisado control y puedo... Es que si le quitas el control, si sueltas el control es para mover un nodo. Por ejemplo, ese que te quedó mal. Ese. Ese. Al dejarlo, mucho no. Y suelta el control. Eso. ¿Y no? No, no, no. 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 No, pero... No, no. No, pero... No, no. Eh... No, no. No, no. No, no. No, no. Esto está abajo, 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 a la derecha. A derecha, derecha, derecha. Y ahí cerca del nodo del que está como hacia abajo. Eso ahí. No. Hay más... Ahí no. Más hacia el nodo. Es ahí. Clic. Es ahí. Y lo va subiendo. Y otra vez. No. No. Va más abajo, más abajo, más abajo. Ahí. Ahí. Y si ves, ya lo subiste. Ok. también es cuestión de costumbre pues que dice oye hacerlo y lo hago manual y aunque si uno tiene que acostumbrarse a mí me ha servido mucho para lo que están haciendo alinear ríos es el mejor plugin el mejor la mejor opción que yo siempre hago esto bueno hacía ahorita estoy más agregando pero ya vi que obviamente con esa herramienta eso agiliza mucho rafa nos dice nos vas a presentar algo más o nos muestran más y ella y más y bueno vamos a encontrar un ejemplo desactivar esto al chifre que porque tú sabes que con la aplicación esa que el color plugin que esté de baja la data de forma continua y no sé el interés de certificar se comportaba medio extraño entonces no sé por qué de repente las horas consultas vamos a hacerlo en esta zona que está pequeña acá y veo que hay como una edificación a ver qué tal este vamos a data map y hay y download data realmente no tiene no pero ya te va a hacer demasiado request eso es porque tengo mucha data bajada me siguió bajo pero te va a tocar subir los cambios o no no solo hago después listo delete now delete now y si los vas a borrar delete now y te borra todo lo que ¿cómo hacerlo? si empezamos a hacer aquí ¿dónde estás mapeando? ¿qué es eso? párate bueno se llama párate bueno párate bueno ajá ok vamos a hacerlo acá listo ahí bajaste data ¿cómo? listo ahí bajaste data si si bajaste la capa de bing la capa de bing la capa de bing o la de y vamos a acercar un poco más ahí de pronto si es nuevo yo voy diciendo lo que va haciendo Rafa porque como para que te oriente no sé qué nivel tengas en open este mapa por eso sería bueno el micrófono pero pues no nos escribe sigue Rafa ok como he comentado Andrés el otro día este es el plugin se llama rapid ¿verdad? que te coloca este menú acá ahora si vamos a leer bajar la data efectivamente si no íbamos a abrir o durar mil años él empieza a contactar al servidor y hacer el renderizado ahí a la izquierda a la derecha vemos que bajó otra capa si quieres señalar sí la de esta que está acá es listo y fíjate es una total locura lo que hace la aplicación ¿ya bajó todo? ya ahí ya me colocó obviamente esto es algo de inteligencia artificial habrá edificios que efectivamente sí como pueden ver como habrá otros que de repente hay que editar hay que editar ahora esta capa no está en o sea no está como que yo no puedo subir esto yo tengo que decirle que quiero subir o sea fíjate que él me coloca los tags el building y me dice que lo mape lo utilice el plugin ahora sí le doy Juan si estás si estás viendo ahí lo que hace Rafa crear municipios Juan fácil Rafa puede crear fácilmente ese municipio completico eso ¿cómo se llamaba? no es que no estaba prestando atención hasta que vi que 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 están todas las construcciones ¿cómo se llama la el plugin? Map with AI Map with AI vamos a verlo acá eh él es lo anoto porque que sí me toca explorarlo yo no sabía este no eso es nuevo que saqué construcción de Rafa yo no lo conocía aquí está el plugin ¿no? map ¿lo puede escribir alguien en el chat por favor? listo listo la data es rápido ahora hay una cosa que no recuerdo yo hice la prueba claro obviamente o sea es mentira que bueno de repente alguien que tenga más experiencia por eso hice el cómic que de repente hay gente que está utilizando este plugin hace que el ingrediente este edificio detecte los edificios y lo sube de una vez que no debería ser el caso debería uno revisar y a lo mejor hacerlo por parte claro pero así es que es como que medio delicado pues sabría como que bueno voy a bajar solamente esta parte de acá por decirlo así voy a bajar solamente esta parte de acá y después uno revisa los edificios y dice ok esto si comprueba que efectivamente concuerda con el mapa y después bueno ahí si lo sube Rafa ¿qué opinas para verificar los edificios que nos muestres apagar y prender esa capa? así yo lo haría ¿qué opinan ustedes? yo verificaría los edificios es sencillo solamente si vamos a hacerlo otra vez aquí vamos a borrar toda la en jobs bajamos después que tienes el plugin tal ahora bajamos donde quieras hacerla el área de parate bueno fíjate que por eso desactivé el plugin este el que baje continuamente el área ¿por qué? porque en el momento que yo abra esto y abra el mapa él me va a bajar toda esta zona y no me interesa porque obviamente carga más el plugin o sea hacemos el zoom suficiente como para decirlo aquí vamos a bajarla lo que es la imagen mira ahí está ahora Rafa tiene dos capas la de datos de OpenStreetMap y la de Bing y le damos después data back we download data y él empieza a contactar al servidor hace la magia muestra la herramienta hace unos tres meses bueno eso tiene que culpar André porque André fue el que comentó la semana pasada yo no la conocía tampoco Rafa venga les cuento yo conocía esta herramienta pero para vías o sea nosotros ya tenemos dos formas de coger vías una es con Strava y otras con esta herramienta yo hice vías con esta herramienta pero solo vías hagan la prueba para vías por favor se puede pero es que fíjate algo extraño no lo está tomando o sea fíjate que la vía aquí no la está tomando no Rafa es que esa vía ya está mapeada mira que hay unas vías como abajo a la derecha abajo ahí 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 donde arriba no 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 bajes más a la izquierda a la izquierda arriba ah ok ya la he dicho esta no está mapeada exactamente claro obviamente el programa el programa no hace hace lo posible y que hace bastante o sea de repente esta vía bueno no la reconoce como una vía pero efectivamente sí ¿cuál creó automáticamente la que Rafa seleccionó se creó automáticamente es que Juan no ha creado nada esta capa demuestra lo que la inteligencia artificial dice esto se podría agregar al mapa y eso es lo que dice Rafa uno tiene que validarlo y realmente toca o no agregarlo por ejemplo esa vía que tiene Rafa seleccionada pues uno lo que hace es copiarla control c y cambias de capa hay otra manera pero se las debo porque no me acuerdo eso es lo que te estoy diciendo ahorita que aquí mismo dentro del mismo jumps no tienes que copiar la capa sino que activas pero es que no me acuerdo hay una combinación de teclas y le dice graficame la vía pues mapeala y el pum la coloca y después tú la subes y ya él te la sube no tienes que copiarla de una capa a otra ok ok yo lo que hago es eso y creo que oprimo yo oprimo algo para switchar de capas o lo que es equivalente a darle chulito el chulito verde que está a la derecha en la capa de ledger seleccionas la otra la segunda y ahí la pegas ok tú haces así así el copio copio eso pegar ah no pegó algo así yo hacía dale editar en el mundo editar topi sí y de ahí editar pegar pegar agua sobre posición no miércoles si puede ser que lo hayan modificado porque ese mismo día yo leí la comentación pero no me acuerdo ahorita la combinación de teclas que yo seleccionaba y hacía no sé una combinación de teclas raro aquí no me acuerdo cuál es no es si yo le doy shift control shift será y él automáticamente como que sombreaba lo demás y me permitía después subir esa yo le hice un espacio obviamente hacer esto yo lo hice en un como era como una fábrica pequeña y me agregó o sea me agregó las vías y y edificio entonces tú puedes borrar lo que quieras y sube lo que quieras eso ahí hay que tener cuidado en las vías de conectarlas por ejemplo ese caso particular que estamos viendo no está conectado abajo pero digamos los edificios si se podrían copiar y no había problema porque son edificios cerrados y en OpenStreetMap no hay ningún edificio mapeado en ese pueblo ah bueno pero eso sí recomienda no quedar separadas esas construcciones no no si 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 pues el plugin si tú ya le tienes un edificio en algún lado él no te va a hacer una identificación de ese edificio o de edificios que colinden él no te va a hacer ok él solamente va a hacer el análisis de la capa de Bing porque finalmente ese plugin es de Microsoft y Microsoft se basa en sus imágenes de Bing digamos ya eso cambió ya esos edificios no aplican no te lo va a identificar o si tú tienes algo más mapeado a lo que me refiero es que esos edificios hay que cortarlo ¿no? ah porque son como múltiples casas como solo uno lo que quieres decir pues es que es lo que he visto que si el que recomiendan y que dicen que es un error muy común es dejar los edificios primero todos mapeados como si fueran humo solo y segundo dejar bordes colindantes pues es lo que he escuchado y lo que he visto en la documentación que no es no o sea igual no yo quiero que quede como la impresión no 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 la herramienta porque pues me dice me parece que es genial no pero eso sí es válido pues hacer todo eso está bien sino que sí habría que mirar digamos al menos o recontar los edificios o no Juan eso está correcto lo que dices pues aquí podría digamos uno al menos los edificios pasarlos de una los que sí sabe que están independientes uno selecciona los ¿con qué herramienta se cortaría eso? yo la otra vez estaba viendo deba de ver ¿no? eh ahorita que se me ocurra tocaría no, no sé no pues en sí en todos los software GIS hay una herramienta que permite un polígono cortarlo en dos de acuerdo con la línea que yo quire supongo que yo son de estar que he visto que casi todas las herramientas que hay en pues normalmente para las herramientas de ese tipo están en Yoson me tocaría mirar cuál cuál podría ser cuál podría ser sí digamos que Rafa dio la presentación inicial y y Juan ya nos muestras después la práctica ¿cierto? claro la práctica la práctica con la capa de Catastro también exacto así validando con Catastro al mismo tiempo no pues de hecho yo lo voy a hacer con Catastro y en los sitios rurales voy a hacer la de Rafa si les parece sí porque es que la de Catastro tiene la ventaja es que como nos dice el número de pisos que yo le había comentado Andrés entonces ahí podemos de una vez dejarlo para que se se vea en tres dimensiones ¿no? entonces donde no haya Catastro sin ponerle pues la de Rafa pero esta no es la de Rafa esta es la de Andrés Andrés ya tiene nombre ya tiene un Rafa bien bien porque si la de Catastro digamos que la ventaja que yo veo esa es el número de pisos y que uno puede tapar lo de Biting Park que yo también le comenté a Andrés que ya había logrado sacar en una capa lo que era Biting Park y en otra lo que eran Biting únicamente entonces pero pues es que estoy terminando aquí una cosa pero creo que eso que estoy terminando me va a ayudar la que está mostrando ahorita Rafa porque si son sitios como muy pues de la imagen que les mostré que es por allá en medio del campo que si me dudo que haya como un Catastro entonces si sirve esa para que identifique las construcciones automáticamente claro 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 pues lo bueno es que empezamos a tener más herramientas y vamos aprendiendo más cosas esa está tremenda si 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 está violenta esa captó ahí mi atención de un momento antes estaba como escuchando pero por eso fue que yo le comenté a Andrés en el chat de Telegram esta herramienta le va a quitar el trabajo a lo de Catastro porque se hace el trabajo completo más rápido en cuestión de 5 minutos está tremenda si voltea a mirar y Rafa ya había mapeado todo un pueblo en 30 segundos pero Rafa o sea ahí el de los ríos que le mandé que se con ese pone los nombres fácil ahorita lo configuro ahorita lo configuro en el chat de aquí ¿cierto? sí ahí en el chat o sea es que fundamental ahí para pero tú sabes que hay dos hay ríos como que grandes de un porque yo lo abrí de entrenaje sencillo ahí le pasé la de entrenaje sencillo si no si no le aparece ahí pues ahorita le mando la de entrenaje pero yo creo que eso aparece pues revíselo a ver cómo le aparece yo lo voy a ver listo yo aquí yo me puse a compartir ¿no? ah no yo quiero agregar la de Juan WMS estos son nombres de Río eso de quién es de Niga lo que pasa es que los Ríos tienen un label con el nombre Ríos de Colombia ah no pero aquí ¿qué estoy haciendo? no esa uy creo que ahí ya está Andrés yo creo que bueno no sé borre entonces hasta donde dice hasta el siguiente interrogación hasta ahí hasta forma que en centro arriba es borrela ahí y debe que consulte el servicio ah bueno es que dice WMS dos puntos entonces WMS y los dos puntos exacto y ahora sí lo que pasa es que yo les pasé ya la completa entonces ahí seleccione drenaje sencillo y ahí también está el drenaje doble pero entonces seleccione la capa que va directo como con estraba es lo que pasa es que si Andrés está mirando en Bogotá pues no le va a aparecer nada no no importa no importa drenaje sencillo ríos listo ya que hagámosle un zoom out es que yo te doy una anécdota con la con la información del IGAC que cuando yo cregué catastro no me funcionaba no me funcionaba no me funcionaba y vi empecé a ver los videos la aplicación que hicieron ustedes la hizo Juan creo que Doris también y yo bueno pero lo estoy haciendo bien porque no me funciona ya bueno lo que pasa es que en Cúcuta no hay catastro sino más abajo hacia Villa del Rosario no sé por eso es que no me funciona o sea si no funciona pero no se mostraba nada ok claro ahora sí veo los labels caño el torno caño el turino ok si sirven Sebastián no sé si quieras o bueno alguien no sé si quiera presentar algo o Sebastián o sea aquí todos hemos comenzado la cosa es bueno vamos compartiendo cosas que vamos descubriendo realmente ¿qué pasó Andrés? me levanté un segundo así puedo cargarla ¿no? sí, sí, sí ya está acá arroyo hondo sí, claro sí, claro los que son principales tienen los nombres ¿no? ok y como estoy resolviendo hay unas notas pues donde yo estoy no sé dónde estaba no sé ni dónde sea oiga de las notas vamos súper bien ya casi llegamos nos quedan dos mil ojalá a fin de año terminemos yo les quería pues bueno Juan me comentó una cosa de las ciclorrutas de Bogotá yo les quería mostrar de las ciclorrutas no sé si quieren que veamos 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 eso ustedes dirán está bien por mí está bien listo entonces la ciclorruta en Bogotá no sé y ustedes me dirán si en otro lado ocurre eso si en Medellín o en Cúcuta en Yopal no creo pero bueno que algunas vías se convierten a algunas vías de carro se convierten a vías para bicicleta los domingos en la mañana desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde pues queríamos mapear eso pues ya había un intento de mapeo e inclusive había una información ahí de cómo mapearlas pues estuvimos ahí hablando y pues quería compartirles lo que lo que hemos encontrado ¿qué pasó? bajar ¿qué se está? ah listo entonces yo sé que la ciclorruta esta es una ciclorruta y esta es la otra entonces Juan lo que yo te había contado y que habíamos visto es crear una una relación la relación con estas mismas propiedades relación de tipo ruta una ruta de bicicletas y con estos condicionales listo estoy hablando con un señor Jorge sobre el condicional food bueno porque ya ahorita les cuento el nombre de la ciclorruta que aparece ahí en la en la en la la organización de Bogotá que se ordina eso que se llama el IDRD el Instituto de Recreación y Deporte y el tipo del Network es un local no me acuerdo el CN pero la L es de local y en el IDRD cada ciclorruta tiene un número esta es la N4 o sea este nombre y este van de la mano pero que eso digamos que no son tan visibles como para diferenciarlas simplemente pues estas son las ciclorrutas y el objetivo es crear una relación por cada por cada segmento de ciclorruta o sea esta es la N2 que es en otro lado de Bogotá y está compuesta de todos estos tramos de calle entonces lo que voy a hacer es descargo todos los tramos y descargo todos los tramos y personalmente o sea eso es lo que yo hago es como estas ciclorrutas son todas las de Bogotá creo una relación papá que va a contener todas las ciclorrutas pues esta no tiene tanto detalle dice tipo ruta ruta bicicleta el operador bueno eso es lo mismo y como miembros tiene las otras rutas cosa que cuando yo quiera pues ya cuando hayamos mapeado todas las rutas todas las ciclorrutas y ciclovías digo estoy confundiendo ese término yo aquí lo uso mal todas las ciclovías de Bogotá yo simplemente baje este y le digo aquí relaciones hijo y le digo baje todas listo pues ya ahorita en este caso yo las tengo todas las dos pero lo objetivo es que tengamos aquí como las 15 ciclorrutas ciclovías que hay en Bogotá entonces cuando yo lo hago suma ahí se ve esta es la de la 116 con Córdoba y esta es la de la 170 hasta acá listo aunque bueno la 170 faltaría aquí bajarla pues está incompleto entonces que sería hacer esto o sea a medida que vamos haciendo los segmentos e irlos descargando entonces ¿qué opinas de todo esto Juan? pues opino que me tocaría hacerlo para poder entenderlo porque usted lo está haciendo pero no nunca he hecho una relación ni nada de eso entonces listo ok entonces si quieres hagamos un pedazo voy a hacer voy a hacer otra otra ¿otra qué? otro segmento para que lo veas entonces ahora pasémonos a español aquí esta es la guía de mapeo bueno por ejemplo Sebastián que está comenzando Sebastián este es el wiki OpenStateMap y hay una guía de mapeo la guía de mapeo siempre es bueno echarle un ojo para saber cómo se mapean las cosas y todo y digamos lo que hemos discutido aquí ahí está escrito y tenemos un canal de Telegram y tenemos un canal de Telegram ah que aquí yo no lo tengo un segundo está hablando canal de Telegram por si quieres ah y el canal de Telegram cómo se saca yo siempre me pierdo sacándolo este ¿cierto? lo voy a pegar acá y ese es el canal de Telegram entonces yéndonos otra vez a lo de las ciclorrutas veamos las páginas del IDRD ID IDK ahí puede conectar el servicio con eso ya le van a aparecer las ciclorrutas que son referenciadas ¿no? ah bueno ah Juan siempre está un paso adelante de uno sí 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 el cuento es que en este mapita personalmente este vi los números ¿sí ven? N1 N2 N3 N4 esto no lo vi en esta es lo único yo creo que debe estar como un atributo de la de la capa ¿no? listo sí pero no sé cómo verlos yo le doy click y no me aparece nada de atributos tan raro sí bueno entonces bueno vamos a mapear esta que es de la desde la calle 170 y va hasta la hasta que calle es esta esta es como la uy ¿cuál es esa la Boyacá? esa es la Boyacá sí señor no la Boyacá va hasta Yomasa hasta la entrada no pero esa es Boyacá Sur es que si ves hay dos ciclovías acá ok está hasta que calle está la 66A entonces listo vámonos vámonos a Dios ¿le puedo recomendar una cosa Andrés? cuénteme bájese Cuyis si lo tiene ya descargado no no lo tengo acá es clave porque yo creo que ahí usted puede bajar todas las ciclorrutas y exportar solo el pedazo que quiere trabajar y subirlo ahí a Dios con eso pues ya tiene la guía y de hasta dónde va hasta qué calle y todo eso y no le toca estarse pasando de un lado para otro ah bueno sí 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 tienes toda la razón pues digamos que como yo poco saco de un mapa para otro pero sí tienes toda la razón no me pongo a contradecirte bueno entonces veamos voy a bajar desde aquí esta es la de la Boyacá de la 170 la ciclorruta el problema es cuál de las dos vías es esa es la del sentido sur-norte ¿cierto? en la Boyacá en la Boyacá sur-norte sí esa es sur-norte pues empezamos a eso toca que porque ahí en la 134 si no estoy mal se pasa para el otro carril si no estoy mal ah ese es el gran problema de este mapeo ah no digas ¿en serio? sí creo que sí en la 134 si no estoy mal él se pasa para el otro lado es más en la 127 no es toda la ciclovía sino solo un carril en la 100 desde la 100 16 desde la antes sí señor como en la 80 en la 80 él coge solo como un pedacito de carril como hasta las uy si es que hace rato no voy por allá como era creo que desde la 80 se vuelve como un pedazo de carril únicamente ¿no? no es toda la vía entonces y eso es lo que me estaba haciendo caer Jorge si yo convierto este tramo a ese condicional está mal porque yo aquí le estoy diciendo que todo este que este es de 3 carriles de 5 carriles los 5 carriles se están convirtiendo a ciclovía y eso es falso y el gran problema es que esa información que estamos diciendo no está en los mapas este mapa no nos dice nada y este mapa simplemente está el trayecto más no tiene atributo pero yo voy a conectar ese IDK a ver si puedo verle algún atributo o algo ah gracias porque entonces nos va a tocar es como crear el camino adicional o bueno o inclusive aquí poner una vía en contravía porque en una parte de la 170 es en contravía ¿cierto? el carril que va de Durán en un pedazo de la 170 en la 170 la ciclovía creo que es de norte a sur como hasta la 100 como hasta la 134 que se pasa para el otro carril listo sí listo entonces ah no no estoy mintiendo estoy diciendo mentiras pero si hay un momento en que se cambia el carril ¿no? o siempre va de sur de norte a sur pues yo les iba a proponer a Grigori y a ti no sé si estás en Bogotá de irnos en ciclovía mañana no eh no pero Juan está muy mal de estado físico no el problema bueno es ese es que a mí ya me yo no si yo a mí me gusta es ir a patios y a albergona y todas esas cosas es que a mí por eso es que no me acuerdo bien porque es que antes yo sí daba esa vuelta por la 170 sino que ya ahora pues ahora pues se fue a subir montañas porque ya el paseíto por la ciclovía me da pereza entonces no el problema no es el físico no que es lo contrario tiene mucho físico y eso no le gustan los perros es que es eso el otro día estaba pensando eso ese le decía a mi novia el otro día que ya después de que uno empieza a subir a patios y todo eso ya le da pereza a uno por la ciclovía porque niños de todo ok no es que sí porque yo sí daba esa vuelta por la 170 pero la verdad a mí ya se me se me olvidó bien por dónde es espéreme estoy tratando de buscar aquí los datos de IDECA a ver qué qué tengo acá a ver si hay algún atributo como específico déjeme un segundo porque si no yo no había contemplado todos esos problemas que usted está planteando ¿no? ¿cierto? que eso hay problemitas de eso es un gallo tengo una pregunta digamos por la por la 63 con Boyacá que son cuatro carriles son dos carriles de ida bueno cuatro carriles para un lado y cuatro para otro ¿no están separados? o está 63 con Boyacá sí la del aeropuerto y 63, 26 todo eso porque ahí sí están separados los carriles y hay un carril exclusivo que es para ciclovía no es que eso yo sí estaba pensando mañana irme a dar una vueltica de la ciclovía al norte por ejemplo Juan ve en la zona centro pues Juan vive por acá abajo ¿cierto? en la 68 con pasa por aquí en la 68 con ¿cómo Grigori? yo digo pasa por aquí hace gritos tomamos un café uy ahora sí se armó el plan y Doris viene y Rafa ya está Sebastián como dicen en Rusia desvirtualizámonos eso es verdad por ciclovía está difícil yo tengo una pregunta en Yopat ¿no hay ciclovía? yo creo que sí ¿no? sí claro hay ciclovía y ahí digamos como una discusión porque las vías de los de los vehículos lo que hicieron fue ponerles con unos separadores y la gente se queja que esa ciclovía no quedó pues bien porque pues digamos redujo el espacio para los vehículos entonces hay unas partes creo que es una parte como por la calle 40 hay otras que sí están bien digamos bien es que Doris una preguntita es que en Bogotá tenemos dos términos ciclovía y ciclorruta para nosotros esta que te estoy mostrando es una ciclorruta que es permanente y ahí sí como tú dices quitaron un carril de los carros y dijeron esto esto es para vías para bicicletas sí pero la ciclovía de nosotros en Bogotá es esta calle normalmente todas de carros de lunes a sábado pero el domingo dicen ningún carro viene pasa por acá no esas son eventos muy especiales eso aquí sí nos va a dar todos los sábados no yo para la 1 no en vez en cuando por ahí un cada que no sabrá los domingos sí pero no tan definido como en Bogotá que uno sabe que los hay los domingos sales días es para ciclorrutas y eso eso es harta gente que sale por ejemplo si Juan que monta harta bicicleta y se va a encontrar con toda esta gente paseando no se desespera claro pero una ciclovía se mapea como tal porque es algo como temporal o sea yo cierro eso es una vía de carro y solamente un día específico la colocamos para que la gente pase en bicicleta eso es lo que vamos a mapear así Rafa con esta etiqueta particularmente y decirle el horario exacto el horario si es interesante porque las personas que no ven en Bogotá saben ah hay una ciclo hay ciclovía sí señora aquí es ciclovía en esto ciclovía solo lo saben los domingos y así saben también para que no saquen el carro o no tomen esas vías bueno sí es por eso por eso que lo queremos mapear ahora y pero hay unas discusiones como les decía por ejemplo acá qué pasó qué me pasó qué me pasó ahí venga les muestro esta voy a cargar bien para que ustedes me entiendan la problemática entonces esta es una avenida importante en Bogotá que es la avenida Boyacá que esto es como de cuatro carriles hacia el norte aquí dice cinco cinco carriles hacia el norte aquí cinco carriles hacia el sur esta es anchísima en este podazo de Bogotá n la ciclovía a esta altura toda esta estos cinco carriles es para ciclovía y aquí un carril de estos cinco se va en contravía hacia el norte pues este carril en contravía nos tocaría mapear si me entienden y ahí es cuando se vuelve más complejo este mapeo aquí en la Boyacá porque hay otras que no bueno en general hay un problema muy grande en todo esto porque también Jorge un señor de Guatemala me estaba diciendo pues estábamos ahí hablando de esto que si yo le pongo que esto es peatonal también el cruce peatonal aquí del lado se va a interrumpir porque las vías suponen un andén en paralelo pero es como si yo realmente prohibiera el acceso peatonal y es lo contrario se quita el acceso vehicular pues nos tocaría mapear además los andenes o sea no solamente darle la relación a este segmento sino mapeo el andén y tengo que mapear el carril que va en contravía y además pues estos datos no los sabemos de memoria por eso es que nos va a tocar en terreno a sacarlos por eso es que los estaba invitando a o nos podemos poner a mapear algo que no esté tan complicado por ejemplo como los sitios de fotomulta o o más bien lo que podríamos hacer es recolectar los datos y una vez recolectados sin mapearlos no ponernos a mapear datos sin recolectar los datos pues aquí yo estoy mirando el shape pero yo no sé esto a qué nivel digamos si sirve lo que lo que tengo aquí cargado Andrés ¿nos quieres mostrar? pues sí pues a ver si esto le pueda no sé facilitar dale denme permisos por favor uy ¿cómo así? pero Juan ¿no me ha pasado el usuario? uy no Juan eso no se puede ya no sabía que había que pasar un usuario bueno ya cargué esto en Cuyis entonces es lo que le decía yo Andrés es que digamos yo puedo decirle a este bueno quiero mapear este tramo ¿no? esto esto está como un solo tramo está de acá listo pero miro a nivel atributivo el aquí es el tramo 02 ¿cierto? tiene un identificador se llama Norte 2 y está activo y el nombre del tramo entonces Pente de Sierra venía a Córdoba que creo que esa era la que estaba nombrando abril sí señor y aquí pues esto por la 116 pues nos está indicando por ejemplo que efectivamente ese carril es el que es de ciclovía ¿no? ahora yo no sé creo que el asiento no es que eso está muy fregado ¿sabe por qué? por lo que usted dice porque es que el asiento 16 hay un pedazo que si no es no mentiras eso sí miento no es compartido con carro en ningún momento no pero si hay unos pedacitos hay unos pedacitos para no bloquear como compartidos o la entrada de una estación de gasolina también hay por donde estás ayudando de gasolina pero entonces ahí tocaría partir ese pedazo de vida y ese decir que es compartido y este es que si no son compartidos dejarlos exclusivos pero y Juan el carril que hay de subida o sea de hacia la derecha durante de lunes a sábado es así pero los domingos durante eso eso es doble vía este ese sí no qué camello qué camello sí eso está grave no yo pensé que era pero está jodido o sea nos toca mapear muchas cosas nos toca ir con la información clara hasta dónde va sí me están dando ganas de en serio desempolvar mi bicicleta y darme una vuelta no a mí me dan ganas desde pues el otro día le decía Andrés de mirar pues de esto digamos entrar aquí a esto bueno esto ya vemos que está un poquito complejo digamos canchas sintéticas en Bogotá 100 nuevas canchas sintéticas esto todo se puede descargar y mapearlo estoy dando ejemplos ¿no? algo que empezar temática por temática de estas sí sí pues las que no sean tan complicadas ¿no? pues digamos no es que me quiera rendir ante la primera adversidad pero es que hay demasiada información y de pronto por meterle ahí a esa no pues no sé perdamos el tiempo y pronto no busquemos cosas que pueden ser de verdad el otro día yo les decía que fotomultas por ejemplo sí también es interesante a ver si me la encuentro que el otro día no pero es que me toca quitar esto no esto son cámaras no pero espéreme porque es que el problema es que me lo está buscando digamos en transporte estar eso ah o en todas las temáticas ¿no? entonces aquí digamos en transporte troncales de transmilenio eso no sé si eso creería yo que ya está rotacionales del SITPGA esto era lo que yo les decía esto se puede descargar y da esa cantidad de rutas ¿no? si tienen patios troncales son zonales troncales bueno yo había mis paraderos del SITP por ejemplo esto sé que no está o sea hay algunos que están mapeados pero por ejemplo bueno si yo descargo aquí el chain que es lo que a mí me parecería interesante mirar qué información hay porque wow aquí no falló eso ver qué información hay porque digamos si esta cosa nos dice qué buses paran todo ese tipo de información que podría ser pues súper valiosa más que simplemente ubicar el punto sería pues interesantísimo ¿no? entonces pues es no es pues está bien tratemos de hacerlo en las ciclovías pero no perdamos que el poco hay que hay muchísimas cosas más o sea es que Bogotá tiene la gran ventaja de tener pues esa cantidad de de temáticas libres pues que al final nos va a dejar yo le decía Andrés que por ejemplo sé que que Medellín también tiene algo parecido es decir que casi todo está así para mapear y Cali Barranquilla por ejemplo no sé si Cúcuta tenga y su creo que no porque de hecho pues he estado participando en unas reuniones con el IDAC y quieren hacer el SIC de Norte de Santander y quieren hacer algo así una infraestructura de datos espaciales de Norte de Santander entonces en ese momento que se logre hacer eso pues ya Rafa se va a poner muy feliz porque va a tener muchas cosas para para eso creo que nos separaron porque antes era nacional y ahora como que ahora es un hay una que es la IGDE pero una infraestructura de datos espaciales puede tener muchas infraestructuras más pequeñas entonces digamos la IGDE todavía existe pero este digamos que es la de Catastroa Distrital lo que le digo están con la iniciativa de hacer una de Norte de Santander hay una de Medellín hay una de Boyacá pero esa sí que no tiene nada abierto o sea no tiene nada estaba mirando aquí lo de colegios porque sé que también lo que pasa es que aquí en Caliente me queda un poquito difícil pero con calma hay una capa de todos los colegios entonces esa información tenemos si el colegio es público privado el nombre del colegio o sea se puede mapear mejor dicho de Bogotá lo que faltan es manos porque información tenemos tremendamente cantidades salud en salud hospitales bueno todo 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 o sea mire todo lo que uno puede tener acá por ejemplo entonces esto es y esto todo se puede descargar entonces también sería posible mapear los consultorios odontológicos vean por ejemplo Andrés que tiene ganas de que Bogotá sea la ciudad más completa del mundo vean todo no pues centros de vacunación de fiebre amarilla si ve bancos de sangre Andrés yo no sé o de pronto estoy diciendo locuras pero a mí me parece que hay mucha información si claro la cosa es como buscarle una forma de que lo consuma pero si hay que agregarle datos al mapa hablando de espérenme ya con esto termino yo dije aquí que estaban por allá con el mapa de 472 yo logré ese mapa de 472 alguna de las informaciones o algo de la información que está en 472 logré cargarla a Cuyis entonces tengo digamos todos los efectives de Colombia los referenciados en Cuyis y tengo Super Heroes también cargado en Cuyis entonces esos puntos que Andrés que día me decía que si usted quisiera pues con alguna empresa georreferenciar todos los puntos y ubicárselos en OpenStreetMap ahí tenemos tenemos pues ya como una vea pues es un ejemplo ¿no? podría ponerse a hacer todos los superhíos de Colombia si le interesara ¿no? sí claro ese lo saqué del mapa que ustedes estaban mostrando hace 8 días de 472 y lo logré incorporar aquí en Cuyis no pero eso si no te entiendo como así estamos mostrando el de 472 y de Super Heroes ¿de dónde? lo que pasa es que bueno rápidamente yo puedo entrar aquí un visor digamos el de 472 póngale cuidado eso no es era lo que yo les he mencionado no 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 visor 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 472 es que no es este hay muchos sistemas hay muchos sistemas que no digamos tienen la información publicada por ejemplo este pero pues uno no sabe este servicio o esta información pues como extraerla ¿cierto? y llevármela para un Cuyis un Argus o cargarla por ejemplo en Yoso entonces yo lo que hago aquí es ponerle a esto F12 y me voy por aquí a la consola y llego y me empiezo a acercar a ver si es aquí en Network y entonces de aquí yo veo la URL de donde se está consumiendo la información es esta ¿cierto? entonces yo lo que hago es copiar esto en un nuevo tab y ya con esto copio esta URL me la llevo a Cuyis yo puedo aquí decirle que le va a crear y le pongo no sé 472 esto es algo muy rápido que estoy haciendo pero eso se puede hacer casi con todos los visores entonces está la información que uno vea en un visor geográfico es 472 prueba si me representa ah no bueno es hasta acá Mac Server a ver si lo logro sacar le digo estoy aquí haciendo cosas en caliente entonces no espéreme la visión tres services hasta acá ok hay que saber cómo meterse al servidor de mapas RG Server es listo interesante que usa Map Server no esto es RG Server esto se llama Map Server pero el servidor de mapas es RG Server entonces digamos esto ahora si coge esta URL y esta URL me la llevo a Cuyis a ver a ver que aquí este este que le había puesto mal la URL le doy a aceptar y si ahora si no me falla vamos a refrescar esto a ver si ya ya me la coge no justo cuando uno quiere mostrar algo no funciona no porque 472 bueno ¿y la copiaste bien de la nueva? si veala ah ya entonces aquí bueno venga que información tiene esto pues aquí si ya le toca a uno es ponerse a jugar a ver que que información veala exacto entonces yo el otro día pues había logrado incluso sacar ese mapita de pues ahí me salió el defective ellos por allá tienen metido defective en este servidor de mapas en esto tienen esa información defective por eso yo le decía que operadores postales creo que es ese copiar esto y llevármelo a Cuyis este 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 mapita donde están las las que se activan los códigos postales de cada de cada zona a ver si yo no ya no logré cargar acá es que como estoy lo que le digo ahí cacharreándole pero vea si ve que toda esa información tal cual se ve en el visor de ellos ya la incorporé en en mi en mi software Cuyis en este caso pues ellos utilizan un protocolo que se llama REST entonces ese protocolo hasta donde he mirado no mentira no he mirado habría que buscar a ver si ese protocolo se puede cargar en OSM porque ellos si no tienen ni WMS ni WFS pero bueno el mensaje que quiero dejar ahí antes ya porque ya también me va a tocar irme es que todos los visores que ustedes ven en la web uno puede en muchos casos coger esa información y migrarla a Cuyis o incluso migrarla a Yosom y utilizar esa información pues para lo que uno quiera digamos si usted quiere ponerse a hacer los EFTI en Colombia o bueno hay mucha información que siempre les he dicho entonces entonces esa es como la forma cacharrera de lograr esa información llevármela a un Argy o un Yosom o a un Cuyis o lo que quiera bueno buen dato una pregunta Juan si Rafa en Cuyis si yo cargo esa capa como la tiene ahí yo puedo grabar esa capa o sea puedo grabarla en un shape algo así no eso depende del protocolo entonces es que hay un protocolo que se llama WFS que ese sí digamos tiene casi toda la información en WFS ese protocolo si me deja lo que sea que yo cargue no sé por ejemplo parques naturales esto es las CAR esta de las CAR que son obviamente las jurisdicciones de cada corporación autónoma regional de Colombia eso como es un protocolo WFS ese sí se deja exportar en shape ¿listo? pero el WMS y este REST particularmente que es el que estaba mostrando en 472 ese solo es para visualización no permite la descarga ¿se tiene manera de bajar la data por ejemplo de los efectos de todos los puntos efectos como que para hacer una ingeniería inversa y montar un servidor de hacer lo mismo que tienen ellos pero con esa data pero propio pues no eso digamos que eso de efectos y esto se puede descargar pero como formato de imagen y yo creo que esa imagen no porque aquí yo le puedo dar exportar pero ya no me va a dar la opción de guardar un shape o algo así sino ya es como una imagen y yo pensaría nunca lo he hecho que esa imagen no viene georreferenciada o que habría que hacer la prueba entonces de pronto yo podría bajarlo pero como les digo como imagen y pueda que bueno pueda que si venga georreferenciada porque de hecho ese geotiff es un formato de imagen georreferenciada pero no tiene atributos no tiene atributos ese es el problema y me captó la idea de Andrés entonces siempre que uno pueda pues el WFS si le permite a uno ver los atributos el otro solo es imagen pero pues lo que yo siempre digo pues entre no tener nada y lograr tener algo eso es pues lo ideal sería tener el WFS otra vez yo como lo hice acá uno puede es que creo que cerró el servidor de mapas pero uno puede hay algunas que yo me he metido así y me meto aquí al servidor de mapas de ellos y me doy cuenta que ellos tienen WFS ¿cómo me doy cuenta yo de eso? porque aquí cuando viene habilitado el WFS dice WFS pero ellos aquí lo dejaron como lo dejaron sin ese protocolo mejor dicho claro lo que pasa es que aun cuando solamente una imagen es como que si yo estuviera tomando una foto georreferenciada esa imagen me sirve a mí porque es una ubicación en el mapa entonces por ejemplo el Efective ahora no tiene más atributos pero es el punto georreferenciado en el mapa o sea igualito a mí me interesa el nodo que yo pudiese mapear en OpenStreamMap claro si yo hago eso con casi todo digamos centrovisor en la estica casi todas las las entidades del estado tienen su sistema de información y cosas así entonces yo lo que hago es meterme al CIC le meto F12 y me meto al servidor de mapas de ellos y pues empiezo a mirar a ver que información hay por ahí que pueda ser valiosa ¿no? es tan interesante es tan interesante esa esa información o sea toda esa página que tú estás visitando y que estás sacando esa información a lo mejor vaciar eso en el wiki de manera que uno pueda tener una lista de todos los portales con la dirección con el url para las consultas en aplicaciones externas yo comencé un poquito eso que estás diciendo Rafa este no lo conocía que es el ANLA no creo que ahí no me metí eso también es el de licencias ambientales entonces ahí están todas las licencias que están para ser aprobadas aprobadas en proceso de aprobación etcétera etcétera minas y todo eso para minas extracción creo que hay un ministerio de minas entonces de ahí yo puedo sacar todos los títulos mineros es que yo he entrado a todos no yo entiendo si ya pero es más experto en eso que nosotros obviamente no 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 es eso sino que es que uno lo que voy es que pues de todo o sea ustedes se pueden poner a mirar ahí del ministerio de minas a ver si hay si hay un sistema de información yo te entiendo o sea si las cacharreadas yo no me había puesto a indagar esto no y eso si me lo enseñaron pues mis amigos desarrolladores ustedes saben que yo no soy ingeniero de sistemas ok ¿cómo hacemos para conocer todas las páginas? o sea te pudo que te sabes los nombres y lo buscas pero ¿cómo hace para saber todo esto? digamos yo necesito temas de hidrocarburos entonces yo sé ahí tocaría pues la agencia nacional la ANH le pongo visor visor vean ahí está aunque digamos la ANH es una entidad que es juiciosa y ellos tienen servicios entonces datos abiertos entonces ahí no es necesario no es necesario llegar y meterme ahí como por debajo sino ellos ya hay alguna cosa que tienen ahí que uno puede incluso consumir los servicios entonces no casi todas las entidades del estado tienen y si no pues tienen un visor donde uno puede por debajo meterse ahora sí la última les quiero dejar esta URL pues a la que si les interesan temas medioambientales yo voy a tener algo aquí de LIDEAM porque LIDEAM es una entidad y pues sobre todo Andrés que pues es el que está ahí como mandando la parada en temas de que se podría mapear o con nuevas ideas el LIDEAM es una de las entidades que tiene más información y la tiene libre y para descargar y todo entonces la copias en este chat por favor si ya la copio entonces vean esto es otro servidor de mapas parecido al que me había metido ahorita solo que esto es Arges y esto es GeoServer esto es Sofa Libre pero son servidores de mapas entonces aquí yo me meto a lo mismo al servidor de mapas de LIDEAM y miro todo lo que tiene el LIDEAM publicado y el LIDEAM tiene publicadas 686 capas de información de cambio climático temperatura áreas protegidas precipitación de todo aquí se las copio entonces pues nada ahí sí ya como para concluir hay muchísima información que pues que habría que mirar porque yo sé que esa información se puede migrar a JOSOM ya teniéndola en JOSOM lo que dice Rafa pues ya uno puede mapearla fácilmente entonces pues ahí está no sé qué más wow déjame cópiame la y de una vez la pego a la lista y les muestro lo que yo tengo y ustedes dirán si está bien ¿listo? como de bueno voy a dejar de compartir mi compañero me toca irme adiós dale dale Juan no gracias sí 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 dijimos que hoy terminábamos temprano sí ay Grigori también se va estoy despidiendo como dijeron chao yo dije chao ok no 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 bueno miren los proveedores de mapas varias instituciones oficiales en Colombia han liberado sus datos en mapas ah yo no estoy compartiendo que quería que estuviéramos de acuerdo y ya esto varias instituciones oficiales en Colombia han liberado sus datos de mapas y ofrecen servicios de web de estos los cuales pueden los cuales puedes usarlos para mapear Colombia en mapas el CIGOT el IGAC la infraestructura la infraestructura de datos espaciales lo del DANE el IDEAM ay esto que pasó lo que pasa es que ahora en Colombia en mapas ustedes van a ver que lo que encuentran el IDEAM en el CIAT lo van a encontrar agrupado en Colombia en mapas sino que si la página llega a fallar pues saben que tiene otros servidores para consultar entonces aquí pongo eso aquí deben estar todos los mapas sí la página digamos oficial donde se agrupa toda la información de Colombia porque si ustedes van a revisar el CIAT o lo que hay en el IDEAM y revisan en Colombia en mapas van a encontrar la misma información ok listo eso es bueno es bueno saber eso en segundo le cambio le pongo otro idioma esto se me fue donde le pongo teclado keyboard ok aquí donde adiciono un idioma no bueno en fin después lo adiciono listo Doris porque eso es lo que quería entonces y ahí le falta el CIAT y el CIAT es sistema de información ambiental para Colombia entonces ahí encuentras toda la parte ambiental relacionada pero lo que está en el CIAT está también publicado en Colombia CIAT con C al final no con C al final CIAT la dice si está al comienzo CIAT genera este ¿se no hace información? si no control Z ¿de quién son los perros? de Rafa de Doris yo no tengo un mascota no yo tampoco pero los vecinos ya ya por eso no me copia ¿qué pasó? estoy copiando mal copiar control Z pegar ¿por qué no me copia? voy a compartir en el chat laurel ¿por qué no me dejó? ay no ya por fin ya 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 no pero nunca rápido este cuando el caño el río caño o es caño solo en río no caño esa parte Doris que es un caño una fluente más pequeño que río pero el el nombre principal es caño pues ya caño es un listo y creo que bueno y y es como más corriente pues digamos tiene más caudal no pues como más mayor velocidad y tiene más piedras un caño un caño ok un riachuelo bueno venga mapeemos yo quiero yo quiero escuchar todo eso que dice Doris y yo quiero adicionar que sabes de ríos mapeemos aquí y escribamos rápido uy Dios mío ahí esta es una es un es un quiz cuerpos de agua ríos caño yo lo había escrito no era riachuelos sí pero no quiero decir ríos un caño es un qué cómo fue que dijiste es menor que un río pues yo creo que es menor caudal que un río es de menor caudal que un río es un qué perdón un efluente efluente afluente es un es un afluente de menor caudal que un río que otras cosas he visto caños riachuelos riachuelos este es un riachuelo sí ahí sí lo sé pero sí deje ahí los términos para consultar de pronto de páginas más oficiales el concepto quebrada una madre vieja es el nacimiento un río no yo entiendo como madre vieja es un sitio donde digamos pasa el río y el recorrido de un río que a veces no pasa por ese lado entiendo como madre vieja es decir recorrido alterna un río para mí es como una madre que es vieja en tiempos de en tiempos de como de marea alta de que de ¿cómo se dice eso? sí de río crecido alto caudal listo hay otra cosa hay otro término es que sí yo tengo todas pero bueno no todas las que he encontrado pero la definición yo no sé qué son riachuelo todo esto no sé y tengo que dar una definición más oficial yo les iba a mostrar también algo que encontré del Dani sobre las direcciones que ustedes la vez pasadas mencionaron pero yo no me acuerdo dónde lo tengo bueno yo no sé si se puede no se puede compartir esa información pero yo creo que por qué no pues toca ver la licencia pero veámosla Doris nos quieres compartir a los Doris Doris perdimos a Doris o me perdieron a mí no está conectada Doris ah se perdió Doris la metí tenia y se fue yo sobre todo yo sobre todo eh vengan yo les quería contar algo que yo estoy haciendo eh y es la parte de elementos religiosos es que me encontré una nota que decía mapear esta parroquia y yo y qué es una parroquia pues uno sabe que una parroquia es como el sitio pero qué es con respecto a la religión y qué es con respecto a la construcción pues me tocó estoy escribiendo este este esta sección de elementos religiosos y que la religión hay como dos elementos uno es el edificio en el que se usa actualmente y el la construcción del edificio eh yo sé que por ejemplo en Holanda hay algunas catedrales que como ya no hay fieles las convirtieron en bibliotecas y lo contrario hay edificios que no fueron construidos para iglesia y son iglesias pues digamos que eso hay que diferenciarlo en Open Street Map y después empiezo a describir cómo se diferencia en el mundo católico pues Colombia es un país católico por tradición no hay tantas mezquitas no hay tantas sinagogas ni de otras religiones pues empezar qué son los los edificios los tipos de iglesias los monasterios los monasterios están conventos como monasterios o ermitas eh lugares para las otras religiones y ya los santuarios por ejemplo esas vírgenes que uno encuentra en la mitad de la carretera todo eso cómo se mapea lugares históricos iglesias destruidas o ya en ruinas cementerios también que hay cementerios por religión los horarios de servicio cuando hay un cementerio por ejemplo judío y católico y no sabía yo me tenía indicios pero no sabía que es una división territorial católica que ese es el verdadero término de parroquia la parroquia es la que lo alberga a uno pero estos mapas yo no sé dónde sacar esta información hay un poquitico aquí en el wiki en wikipedia pero no no está a nivel de detalle yo pensé que una parroquia era algo más pequeño que una iglesia pero espérame Doris no te escucho bien te desconectaste y hasta ahorita te vuelvo a escuchar es que te escucho lejísimo lejos venga lejos lejos más allá de Yopal escúchame por allá en Londres si eso Doris es que parroquia o sea parroquia si es hay hay como el concepto de la la construcción que es una iglesia parroquial y precisamente la iglesia donde mis papás se llama parroquia pero ese término realmente hace al área al que esa construcción o esa iglesia sus fieles a que barra pertenecen pues la parroquia del barrio tal es porque esta parroquia ese edificio es para los fieles de ese barrio y si la iglesia se llama parroquia pero realmente esta es la zona y después esto en España es un archiprestazgo en Colombia no sé cuál es la jerarquía creo que es otra estos son realmente como lo estoy preparando todavía no tengo eso y se divide así pues que uno sabe que el arzobispo de Bogotá que el yo no sé que de Colombia y uno uy pero como son esas divisiones pues al parecer hay otro o sea uno debería como mapear también divisiones como mapea departamentos y municipios también la parte católica se puede mapear pues simplemente lo estoy documentando no es que lo vaya a hacer pero si documentarlo bien es que si uno documenta bien alguien si se puede interesar y mapearlo pues no sé qué comentarios tengan si ustedes conocen al Guito o bueno bienvenido a lo que sepan no yo de religión poco conozco pues hice todo el proceso para ser monja pero no más sordori sí gracias Rafa y Grigori ya se fueron a almorzar sí se fueron sordos no ahí está ahí está arreglando la relación el yo ok ok Doris voy terminando el desayuno ah verdad que Grigori mejor dicho es un hombre con sentidos y levanta a las 10 sí y Grigori no Grigori versión termina pero tienes que que hacernos un favor por logramos notificar siempre a las 10 la reunión porque se me olvidó tú eres la que siempre notifica mira como que ha pasado no hay nadie pues interesante Andrés yo digo que usted es un de todito porque usted abarca diferentes temas y se interesa por documentar y eso es muy importante por ejemplo ahora que Rafael le estaba mostrando el caso de extraer con este plugin yo dije ve yo hace como 12 meses atrás hice un ejercicio con los chicos de extraer información de imagen satelital que extrajera así los polígonos hicimos el ejercicio pero yo noté que pues había muchos errores como por ejemplo que no pues no era tan perfecto ¿sí? el shape que me genera o la capa que me genera aparte y estaba pensando que yo en Erdas una vez también hice el ejercicio de extraer pero cuerpos de agua entonces lo que son lagos embalses pero digamos que Erdas por ser un programa licenciado pues no lo traigo de pronto acá en mención pero voy a echar memoria cuando hice ese ejercicio de extraer a ver si hay alguna diferencia con el plugin que nos mostró Rafa monstruo Rafa sí, sí, sí entonces sí es bueno documentar porque pues una vez si uno no lo lo practica pues piende a olvidarse y después uno diga si una vez hicimos el ejercicio debimos haberlo documentado y al fin se solucionaron lo de las avenidas que las etiquetas de la avenida que si a una que si era avenido era carrera aparte o algo así vi que en la discusión en la región pasada ¿en Cucuzo? sí, en Cúcuta no, en Cúcuta sí son avenidas es que hay un amigo un amigo es el que tiene esta página loop up no sé si la han escuchado sí, yo la he escuchado ¿tú la has escuchado? un amigo mío bueno salimos de la universidad bueno comenzamos a trabajar juntos y todo y nos apasionó la parte de historia solo que él sí él está trabajando en Quispe obviamente él es el dueño de esta página y de todos los servicios que ofrece y le pregunté sobre las vías sobre el validador que estamos creando cuando ustedes me dicen una cosa yo la convierto en el validador me dijo Cúcuta es el peor lugar de Colombia en direcciones es muy complicado que como Cúcuta es no es bien bien difícil llegar a o sea no está bien estructurado mira no lo tiene todavía Cúcuta esta página es interesante hay cosas que una vez se me encuentra en otro lado yo he consultado bien sí como que pero yo faltan barrios especialmente no pero en Bucaramanga en Bogotá busqué una vez creo que no me acuerdo si era la capa de barrios que yo estaba buscando o la localidad de alguno de estos de estos dos municipios y me pareció que tenía información interesante ok yo cuéntame cuéntame no era que había encontrado un archivo del DANE en donde pues ellos decían cuáles eran las nomenclaturas que para las direcciones entonces avenida calle exista avenida carrera y pues daba como unas opciones de digamos de lo que se puede encontrar en campo y la recomendación para etiquetar pero ya digamos a nivel oficial pero estas definiciones son por ciudad ¿cierto? o sea no hay una definición única para Colombia no este documento es oficial ¿pero para todo a Colombia? general sí o sea pero por ejemplo si en Cúcuta se manejan solo calles y avenidas tocaría forzarlos a convertirlas avenidas a carrera no es que mire que acá hay una etiqueta que la llaman avenida calle y avenida carrera ¿dónde? ¿dónde me estás mostrando? ¿dónde quieres mostrar? ¿o nos quieres mostrar algo? una cosa Andrés cuando tú estás dando la explicación del wiki que están creando yo tú mostraste un sistema de QA no me acuerdo exactamente el nombre que donde aparece el que parecía como líneas rojas un poco de líneas rojas sí 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 me suena cuéntame cuéntame ahí ese sistema de QA te permite ubicar se llama S Street Without Names te permite ubicar las calles que no tienen nombre y si te vas al cuadrito este que está aquí fíjate las que no tienen dirección y las que sí tienen dirección los edificios si tú le das clic ahí él te debería mostrar dale un él te debería mostrar como en rojo y en verde cuando no tiene nombre y cuando no tiene ninguna tiene dirección qué bonito y entonces ¿qué se llama? no claro esto no tiene tiene las construcciones pero no tiene dirección interesante para uno mejorar su mapa está bien interesante eso ese es trabajo para ahora la actualización de catastro en multipropósito lo que nos contabas ¿sí? no digo que como ahora están actualizando el catastro entonces ese es para personal de catastro en multipropósito que ahí va digamos ya están contratando personal para que levanten todo ese tipo de información esperamos que la actualicen y después la subimos y la ponerla disponible ok lo ideal sería que utilizaran directamente el operatrima que metieron la información ahí las entidades del estado utilizan mucho OpenStream para las aplicaciones móviles que manejan viene les muestro este es el pdf que yo estoy mirando dale dale muéstralo compartir pantalla sí sí tú me puedes quitar el permiso en cualquier momento sí bueno no sé cómo es aquí en el más ah en el más tomar control esto uno que no está configurado bueno ¿están viendo mi pantalla? sí señor sí puede bien sí esto digamos es como uno de los documentos de orientación que da el DANE para los chicos que van a campo entonces dice pues las abreviaturas pues uno no las va a tener en cuenta porque OpenStream no maneja abreviaturas sino el término completo ¿cierto? sí señor entonces mire que hay calle hay avenida calle hay carrera hay avenida carrera hay diagonada hay transversal y hay avenida ¿y ese asterisco qué es? ese asterisco se elige esta opción si no se diferencia entre carrera y calle o si se identifica con un nombre ejemplo avenida circunvalación ah como en Bogotá la circunvalar ok ok bueno avenida tal pues esta digamos que es la guía de orientación que que el DANE le da a los de campo cuando vayan a ir a levantar la 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 información chévere esos datos están chévere es de estandarización de nomenclatura si es lo que queremos sí estoy y las abreviaturas que se se utilizan oye esto está interesante porque hay veces aquí escriben cosas de esas y yo no sé qué quieran decir y esto es público este documento o no 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 sé no puede porque si todo eso abreviaturas yo encuentro aquí abreviaturas y abreviaturas que no entiendo porro casa entrada sótano planta interior exterior administrativo oficinas local lote cuando tenga parqueadero cuando tenga terraza pues sería yo no sé hasta digamos hasta donde digamos ya se tiene documentado en OpenStream y lo que no se tenga documentado pues sería bueno seguir como los lineamientos que ya tiene o puede o puede que de pronto digamos en las abreviaturas no no se va a seguirlo pero sí entender las abreviaturas de ello sí para digamos las notaciones que hagan y ahí existe Ciudadela que es la cosa que encontré esta semana Ciudadela Buscar Control F Doris Ciudadela Diagonal Transversal Diagonal porque qué más manual de recuerdo presentación presentación Muchachos debo retirarme Bueno Nos vemos el próximo fin Sí dale Yo creo que dejemos así no sé si alguien tiene algo para despedirse para comentarnos o dejamos ya para la próxima semana Sí yo creo que para la próxima yo también me tengo que comentar muchas gracias chicos Muchachos muchas gracias Muchas gracias Chau 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 Chau